Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Rivera, soy funcionario en activo y soy preparador de la parte de psicotécnico e informática en la Academia de Globe. Y hoy os vengo a decirle algunos trucos y algunos consejos para que podáis superar el examen tanto de auxiliar como de administrativo del Estado. En primer lugar, quiero explicaros un poco la importancia que va a tener la informática tanto en un examen como en otro. Vamos a ver que no tiene la misma importancia. El temario que os centra para administrativo y para auxiliar, que en este caso sí es el mismo temario, que nos van a preguntar en función de los últimos cinco años de examenes. Pues la comisión permanente vemos que se decanta más por un tipo de preguntas que por otras. ¿Y cómo prepararla? En primer lugar, en auxiliar administrativo del Estado, deciros que las preguntas de informática son 50 preguntas tipo test y son la gran mayoría de la segunda parte del examen. Deciros que esta parte es eliminatoria. Esas 50 preguntas no son solo de informática, son de actividad administrativa y ofimática. Pero la mayoría de informática y todas están referidas a la versión de Windows 10 y de Office 2019. Con respecto a administrativo del Estado, aquí tiene un poquito de menos importancia porque está dentro de la primera parte del examen. En la primera parte del examen, 30 de las 70 preguntas son de informática, de ofimática y también están referidas a las versiones de Windows 10 y de Office 2019. ¿Cuál es el temario? Bueno, nos van a hacer preguntas de informática básica, internet, navegadores, tipos de redes. Nos van a hacer preguntas de Office 2019. Aún no ha salido la convocatoria, pero se prevé que sea igual que el año pasado y sea de Office 2019. También del sistema operativo Windows 10 y de Outlook 2019. Ese es el temario que os va a entrar tanto en Auxiliar Administrativo como en Administrativo del Estado. ¿Cómo prepararnos el examen? Bueno, según los últimos cinco años, los últimos años de exámenes, hemos podido ver que la Comisión Permanente de Selección pues normalmente suele hacer el mismo número de preguntas y referida al mismo tema. Entonces, hemos visto que de Word, Excel y Windows pues vienen a ser un 60% de las preguntas del examen. ¿Qué nos pueden preguntar de Windows? Combinaciones de teclas, explorador de archivos, herramientas del sistema, suele caer bastante, inicio y barra de tareas. De Word. De Word, ¿qué nos pueden preguntar? Pestañas, grupos de opciones, comandos, combinaciones de teclas. De Excel, fórmulas. Hoja de cálculo, fórmulas. ¿Vale? De Internet y de Access son el 25% de las preguntas del examen aproximadamente. De Access, ¿qué nos pueden preguntar? Bueno, pues estamos hablando de bases de datos. Nos pueden preguntar tipos de datos, formatos, relaciones de Internet, sobre todo referente a navegadores, funcionamiento de Internet y tipos de redes. Es lo que más suelen preguntar. Informática básica y Outlook forma un 15% aproximadamente de las preguntas del examen. Y bueno, de informática básica, aunque es muy extensa, es muy extensa, normalmente de lo que suelen preguntar es algo sobre componentes básicos de un equipo informático y periféricos. Una pregunta que normalmente siempre cae, unidades de tamaño, pues bit, byte, kilobyte, terabyte, petabyte, tenerlo muy claro. Y sobre sistemas operativos, distintos tipos de sistemas operativos. Outlook. Outlook es prácticamente para mí el más feo de todos los programas. Y bueno, en realidad aquí se basan en preguntarnos, pues, cómo crear un mensaje de seguridad y reglas en los mensajes. Eso es básicamente lo que nos pueden preguntar. Consejos que os damos para Word. Hacer un esquema de todas las partes, de todas las fichas, grupos de opciones y opciones. De Excel, practicar mucho con fórmulas. Hacer mucha práctica. Aunque luego os van a poner una fórmula y os van a preguntar teórico, pero tenéis que hacer mucha práctica. Y de Windows, sobre todo, sobre todo, sobre todo, ver bien las herramientas del sistema y las combinaciones de teclas, las teclas de acceso rápido. De Internet y de Access, bueno, pues ya lo hemos visto. Internet, navegadores, os van a preguntar por los distintos tipos de navegadores que hay. Os van a preguntar cómo funciona la red de Internet. Os pueden preguntar algo también sobre seguridad informática y redes. De Access, aprenderos muy bien los tipos de datos. Los tipos de datos numéricos, los tipos de datos que pueden tener decimales, los que no pueden tener decimales y las relaciones. Y de informática básica, pues bueno, lo dicho. Sobre todo, componentes básicos y periféricos. Unidades de tamaño, llevarlo de la A a la... Aprenderoslo como el abecedario, porque os van a caer una pregunta seguro. Y de Outlook es súper, súper extenso, pero por lo menos tener claro, muy bien, muy claro cómo funciona, cómo se crea un mensaje, para qué sirve cada uno de los elementos a la hora de enviar un mensaje, y seguridad, que son los spam, el phishing, todo esto. Espero que estos consejos os ayuden y os sean útiles para superar la parte informática del examen de auxiliar y de administrativo del Estado. Y nada, si tenéis cualquier duda o queréis cualquier tipo de orientación, pues en The Globe estaremos encantados de ayudaros. Eso sí, no dejéis de practicar, estudiar y sobre todo, sobre todo, tenéis que hacer muchas preguntas tipo test.